Dios le bendiga, Dios le bendiga, amados hermanos, en este hermoso día, día más que Dios nos ha regalado para exaltarle, para bendecirlo, para honrarlo con su alabanza, con sus gozos, verdad, bendito sea Dios que nos permite, amado mío, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, poder decirle a Dios gracias, Señor, gracias por aquellos momentos difíciles, Padre, porque sé que en medio de esos momentos difíciles es donde tú te haces perdido. Y te hace grande y maravilloso. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestras esposas, por la vida de nuestros padres, Señor. Te damos gracias y te pedimos que siempre le bendiga, Dios mío, y guarde a mi familia, guarda a la familia de tu iglesia, guarda a cada familia, Dios mío, que pueda escuchar este audio, Señor. Te pido que le bendigas, que le guarde en este día, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Amado Padre, muchas veces mi corazón se amedranta, Dios mío, ante las circunstancias difíciles de la vida, Señor. Parecen gigantes que parecen invisibles, Dios mío, pero me levanto como un soldado, Dios mío, que pertenece a los escuadrones de Dios. Dios, bendito sea tu nombre, viviente para dar la batalla, Señor, en tu nombre, Jehová de los ejércitos, pues el poder que tú, que tú tienes, Dios mío, y el poder que estuvo disponible en los días de David, David está presente igual de fuerte hoy, en el nombre de tu amado Jesús, Dios mío, te pido, Dios, que me ayudes a vencer y a derrotar aquellos gigantes que se paran frente a mí. En tu nombre, Dios mío, yo lo voy a vencer. Bendito sea el Señor. Démosle gracias a Dios por eso. Vamos a leer una palabra de parte de Dios. Quiero ubicarme en el libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 17, ¿verdad? Versículo del 45 al 50. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y la revelación del Santo Espíritu. Entonces dijo David al Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestra mano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y aconteció que cuando el filisteo se levantaba y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hizo al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bendito sea el Señor por esta hermosa palabra. Bendito sea Dios de la gloria que nos da esta hermosa y bendita palabra. No sé qué gigante tengas en frente. No sé cuál sea tu goliad, pero la Biblia enseña que goliad no se vence con espada, no se vence con jabalina. La historia enseña que el gigante se derrota en la palabra de Dios y con la fuerza del más grande. Bendito sea el Señor. Tú y yo no necesitamos una espada, no necesitamos un arma. Necesitamos a Dios en nuestra vida para vencer ese gigante que tienes enfrente. Hoy quiero decirte, amado mío, vamos a derrotar esos gigantes que están enfrente de nosotros. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a vencer esos gigantes que están frente a nuestras vidas, que están frente a nuestra familia. Hoy lo vamos a vencer en el nombre de Jesús y quiero que tú entiendas algo. Tú puedes vencer el gigante que tienes enfrente. No sé cómo se llama tu gigante. No sé cómo se llama tu gigante. Pero lo que sí sé es que si estás con Dios, si buscas a Dios, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque David le dijo, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y hoy te cortaré la cabeza. Bendito sea el Señor. Tú puedes decirle a ese gigante que tienes enfrente. Hoy te cortaré la cabeza. Hoy porque estoy con Cristo Jesús. Porque creo y estoy convencido de que Él me dará la victoria. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. En contra de Saúl y los hombres de Israel. Bendito sea el Señor. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel. Estaba sobre otro monte al otro lado, al valle entre ellos. Y sale de los filisteos un paladín de casi dos metros, ¿verdad? De altura, llamado Golíjar. Quien durante cuarenta días se había burlado de los israelitas. Y los tenían dominado por el miedo. Retándolos para que envíen a un soldado, ¿verdad? Que se enfrentara con Él. De hombre a hombre, bendito sea el Señor. Y sin que nadie se atreviera. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Él se sentía poderoso. Él se sentía poderoso por su tamaño, por su contextura, ¿verdad? De repente no sé cuál sea tu Golíjar. No sé cómo se sienta frente a ti. Pero quiero decirte, amado mío, que Dios está contigo. Y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Él te dará la victoria sobre tu Golíjar. Yo lo creo en mi corazón, amado mío. De que no hay Golíjar que pueda estar enfrente de Dios. No hay circunstancias que Dios no pueda arreglar. No hay adversidad que Dios no pueda arreglar. Bendito sea el Señor. Quizás en estos momentos te identifique con los aprietos de los israelitas. Puede haber algún gigante que está de pie frente a ti, burlándose, acosándote, maltratándote. O tal vez sea el miedo, el orgullo, la ira, el rechazo, la escasez o una adición. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y esto hace que vivas en fracaso, paralizado, sin poder avanzar. Cualquiera que sea el gigante. Este puede ser derrotado y puedes vivir en la plenitud y la libertad que Dios quiere para ti. Bendito sea el Señor, amado mío. No importa si es el miedo, el orgullo, la ira, no importa si es la escasez o una adicción. Lo que sí te puedo decir, amado mío, que en el nombre de Jesús tú le vas a cortar la cabeza a tu gigante. Pero tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Dios. Bendito sea el Señor. No importa, amado mío, cual sea el gigante, el goliad que tengas enfrente. La Biblia enseña que aquel muchachito, ¿verdad? Hasta la armadura que le habían puesto, le estorbaba. Porque no era con armadura, no era con espada, no era con lanza. Era en el nombre de Jesús que le iba a vencer a aquel goliad. Hoy quiero decirte, amado mío, que no es con tus propias fuerzas, no es con tu inteligencia. Es en el nombre de Jesús que tú vas a derrotar el gigante que tienes enfrente y le vas a cortar la cabeza. Bendito sea Dios de la gloria. No sé cuál sea ese gigante que tengas enfrente. No sé cuál sea tu goliad. Lo que estoy convencido es que si Dios está contigo, no hay gigante que pueda hacerte frente, amado mío. En el nombre de Jesús, Dios se levanta fuerte. Y va adelante de ti como poderoso gigante para derrotar los goliad de tu vida. Jesús es tu David en tu historia. Bendito sea el Señor. Y entiende que tú nunca podrás derribar gigante alguno por medio de tu propio valor o tu esfuerzo. Bendito sea el Señor. Dios sabe, Dios sabe que tú y yo muchas veces no vamos a poder enfrentar nuestro goliad con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia. Él lo sabe. Pero Él está esperando que tú y yo le llamemos. Ama Padre, ayúdame a vencer estos gigantes. Y Él está presto para ayudarnos a vencer los gigantes. Bendito sea el Señor. Ahora, verdad, siempre es Jesús el que da la batalla. Bendito sea el Señor. Hoy debes creer que no hay gigante, amado mío, que sobrepasen a Cristo. Él se levantó de la tumba para aplastar el poder del pecado y de la muerte. Y nos dio una vida victoriosa. Bendito sea el Señor. No hay gigante, amado mío, que pueda sobrepasar a Cristo. Puede tener tres metros de altura, puede tener cinco metros de altura. Pero no hay quien pueda sobrepasar a Cristo. Por eso te invito, amado mío, a que tu gigante le cortes la cabeza en el nombre de Jesús. Dios, te invito, amado mío, a que confíes en Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice Proverbio 3.5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Acude a Dios. Acude a Jehová. Él es el único. Porque Él dice con tu propia fuerza y tu esfuerzo, tú no vas a poder vencer a esos gigantes. Tienes que buscar a Abba Padre. Tienes que buscar a la Donai. Tienes que buscar al gran Yo Soy. Tienes que buscar al león de la tribu de Judás. Porque no hay gigante que sobrepase a Cristo. No hay en el nombre de Jesús. No hay quien se pueda parar frente de Dios. Por eso, si Él contigo, amado mío, y conmigo, ¿quién contra nosotros? No hay Goliat que se pueda interponer, amado mío. Bendito sea el Señor. La victoria depende por completo de que confíes en Dios y no de que trates de triunfar tú mismo. Tenemos al Dios viviente de nuestro lado. Amado mío, solo lucha en el nombre del Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Amado mío, no luches con tus fuerzas. No luches en tu propia prudencia. Lucha en el nombre del Señor. Porque Él te va a dar la victoria. Y tus gigantes, tú le vas a cortar la cabeza. Esos gigantes que te están amedrentando, que se están burlando. No sé cuál sea tu gigante. Llámese rechazo, escasez, enfermedad, problema familiar. No luches en tus propias fuerzas. Lucha en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Lucha en el nombre de Dios. Lucha en el nombre de Jehová. Porque Él te dará el gigante. Y tú lo tendrás en tu mano. Bendito sea el Señor. Y el mundo entero sabrá que Jehová está contigo. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Dios, te damos gracias, Padre mío. Porque hoy podemos comprender que no podemos luchar en nuestras propias fuerzas. En nuestros propios principios. Dios mío, hoy podemos entender, Dios mío. Que tú debes estar delante de nosotros como poderoso gigante. Y sabemos, Dios, que tú nos darás en nuestras manos aquellos goliad que tenemos en nuestras vidas, Señora. Lo creemos en nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, que nos guarde, que nos bendiga. Y que nos dé la capacidad, Dios mío, para seguir adelante. Para poder derrotar todos esos gigantes, Dios mío. En nuestra familia. En nuestras vidas, Dios mío. Danos la fuerza. Y pelea con nosotros, Señora. Para vencerlo en el nombre de tu Dios, amado Jesús. Hoy te pedimos, Dios, que esté con nosotros, Dios mío. Y que nos ayudes a vencer a los goliad, Dios mío. Oh, Padre mío, no sé cuál sea los goliad de mis hermanos. No sé si se llaman escasez, enfermedad. No sé si se llaman problemas familiares, Dios mío. Pero hoy tú le cortas la cabeza, Dios mío. Porque estamos luchando contigo, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor.